Bueno, doctor, la pregunta es, COVID, las secuelas y los efectos que provoca, ¿uno de ellos es la pérdida del cabello? Correcto. Lamentablemente también, en esto también produce también como síntoma, como secuela, también caída de cabello. Realmente, en principio te quiero decir, hay que aclarar, hay dos panoramas distintos con respecto a la caída del cabello. El principio, te quiero decir que uno de cada cuatro infectados se produce, quienes sufrieron COVID, se relaciona un tipo de alopecia con la alopecia postfebril, y sobre todo las personas que han sufrido y tienen comorbilidad, o sea, distintas enfermedades, hay que ver la relación. Y el otro es el aumento de caída de cabello que sufrió aproximadamente la gente que estuvo en confinamiento, por la angustia, por los desórdenes alimentarios, por todo esto que hemos pasado, generó un estrés. Y eso generó en mucha gente, por primera vez y que no han sufrido, caída de cabello en lo que llamamos nosotros es fluvio telogénico. Por eso son dos panoramas distintos. Uno es las que sufrieron y padecieron, estuvieron infectados, y otros los que no se los sufrieron, porque esto del COVID también afectó toda lo que es nuestras rutinas, el trabajo, la verdad, y generó mucho estrés, provocando también caída de cabello. Claro. Nos modificó prácticamente también en lo plano emocional. Uno entiende que por ahí también está relacionado a esta cuestión. Correcto. Eso. Exactamente, Martín. Bien. Doctor, consultarle. Bueno, nos planteaba dos panoramas. Por ejemplo, aquel que tuvo COVID-19. ¿En qué periodo empieza a notar justamente que le ocurre esto? Bien. Los que tuvieron COVID, más o menos, se manifiesta de los dos a tres meses después. Eso es lo que hay que aclarar. En algunos casos, un poco antes, pero en general, hablando, Martín, en términos generales, es de dos a tres meses después, ahí recién empieza a manifestarse la caída. Pero lo que hay que aclarar en la caída por el fluyo telogénico es que también con un tratamiento adecuado o también bajando la tensión, el estrés emocional, empezando a retomar, digamos, la vida, el hábito saludable, va a volver a recrecer el pelo. Lo que pasa es que hay que dar tranquilidad a la gente y hay que decirle que, bueno, que esto lleva un proceso, este proceso lleva dos a tres meses, va a tener un proceso también de tres a seis meses de caída. Digamos, en los primeros tres meses ahí empieza a mermar y empieza el nuevo recrecimiento. Pero digamos que el cabello en esta etapa va a durar más o menos, tiene que hacerse un panorama de doce meses. Bien. Doctor, le quería consultar, ya me ha generado preocupación a mí, yo que tuve COVID en diciembre y una de mis peores pesadillas es justamente quedarme pelado. ¿Qué es un tratamiento correcto para evitar justamente la caída del cabello? Bien. El tratamiento correcto en realidad tienes que hacer una consulta. Hoy nosotros hemos tenido también, Martín, mucho aumento de consultas. De hecho, por eso estamos trabajando mucho con teleconsultas, porque hay diversas en el anamnesis o, digamos, en todo lo que es chequear cada uno, porque cada caso es particular, Martín. Porque vos podés tener una enfermedad que está relacionada también, o podés haber tomado algún medicamento, o también la falta de vitamina D. O sea, hay distintos factores. Por eso, en realidad, lo más importante es ir a hacer una consulta, porque normalmente veo, lamentablemente, que por publicidad mucha gente sale a comprar un shampoo anticaída y con eso no va a resolver el problema, ¿entendés? Un shampoo, la función del shampoo es el lavado. Claro. Una vez que se desprende el cabello de raíz, el shampoo no lo va a volver a anclar nuevamente en la matriz pirosa, o sea, en la raíz del pelo. Bien. Ahora, doctor, me gustaría que aclaremos aquí, porque usted mencionó lo que es el efluvio telógeno, que usted dice que se puede... Sí, el efluvio telógeno. Claro, es caída del pelo que se puede recuperar. Ahora es diferente a la alopecia, que es la caída ya natural, digamos. Claro. Por eso, eso es lo que te quería decir, Martín. Hay distintos tipos alopésicos. Lo que es importante en el diagnóstico, hacer un diagnóstico diferencial. O sea, ¿cuál es tu tipo de proceso? Porque vos tal vez podés poder haber tenido o tener un tipo alopésico como una alopecia androgénica, y en realidad esto se agrava por el COVID. Se ha agravado. Depende si estabas haciendo un tratamiento o no, y si no hay que comenzar a hacer un tratamiento. Los tratamientos en general son diversos, y de acuerdo al tipo de casos, se puede utilizar, tanto así sea, suplementos, se puede ingresar también tratamientos con minoxidil, tratamientos... Si es una alopecia androgénica, si estabas en tratamiento o si estaba en tratamiento, lo que hay que hacer es continuar con el tratamiento y hacer una consulta nuevamente. Y si no, tendrías que hacer o tienen que hacer una consulta. Es lo que te digo, porque en realidad lo primero que hay que determinar, ¿cuál es tu tipo alopésico? O sea, ¿por qué se produjo? ¿Cuáles son los causales de la caída? Si es alopecia el efluio etelogénico, bueno, con el efluio etelogénico lo que pasa es lo que te dije. Después de los tres meses empieza a mermar la caída, pero con un tratamiento. Lo que hay que hacer, se habla de los tratamientos anticaídas, y en realidad lo que hacemos nosotros es trabajar por el nuevo cabello. Digamos, en realidad no es anticaída, sino es procrecimiento. Entonces, una vez que se cayó ese pelo, tenemos que ver cuáles son los factores que necesita, tanto si sean nutricionales, de vitamina, o terapia complementaria local. Hay diversas terapias complementarias locales. Bueno, lo que hay que ver es quién necesita el caso específicamente, y en base a eso realizar el tratamiento adecuado y específico al problema. Pero lo que quiero decirte, en términos generales, que hay que darle tranquilidad. Si ese efluio etelogénico, una vez que el causal, que el desencadenante es el estrés, una vez que solucionamos esto, bajamos la angustia, explicamos los tiempos biológicos, lo que necesita el pelo, porque nadie en general, todo se cae mucho, ven la caída abundante, la caída alarmante, porque son 150 pelos, entonces nunca la han tenido, se asustan, y eso provoca también un círculo justamente involutivo, en cuanto nadie le explica y sigue y sigue, lo que hay que explicar es que dura más o menos 3 meses. Y después, el recrecimiento dura más o menos, lo recambio hasta un año. Justamente lo que está mencionando, esto de la gran cantidad de pelo que va a notar justamente la persona, porque normalmente uno va a perder pelo durante su vida, cuando se baña, porque había mensajes de los oyentes que decían, mi hija pierde mucho pelo cada vez que se baña, entonces, ¿cómo diferenciar esa cantidad de pelo a cuando es por un problema, por ejemplo, COVID, estrés, y necesita un tratamiento a lo normal? Perfecto. Una de las cosas es, normalmente se nos cae, se nos tiene que caer de 30 a 50 cabellos, es una caída normal. Siempre el cabello se cae, porque nosotros, como mamíferos evolucionados, perdimos el mecanismo, o sea, el sincronismo que tienen los mamíferos, los animales. Cambian el pelo para el verano y para el invierno, hacen un recambio de pelo. A nosotros se nos cae diariamente el cabello, y en una época del año se cae un poquito más. Pero, en realidad, lo que hay que hacer, en principio, yo lo que aconsejo es, por única vez, es que cuenten la cantidad de cabellos en el lavado. Entonces, si están en un promedio de 50 hasta 80, pero cuando esto supera los 100 pelos, ya se considera patológico, ya se considera que hay que hacer algo, porque, en teoría, es más la caída que la reposición. Bien. Y, además, te quiero aclarar que lo importante en la caída de cabellos no es que se te caigan 10 pelos, sino que se repongan los 10, ¿entendés? Porque hay gente que tiene poquito pelo, se le cae, pero si a vos se te caen 5 pelos, tiene 10 pelos. Y tenemos muchas preguntas de la audiencia, doctor, que le queremos trasladar. Una de ellas es, ¿la cuestión del sexo influye algo en la caída del cabello? Es decir, nosotros decimos perder el cabello y pensamos inmediatamente que los hombres la sufren más. ¿Esto es real? No, en realidad, hoy, en la estadística, nosotros, antes era la mayor de la caída del cabello. El hombre tiene, por eso hay que ver el tipo alopecico, pero el hombre tiene en general una alopecia androgénica que está constituida por la genética, se llama androcronogenética, pero la mujer también tiene alopecia androgénica. Entonces, puede sufrir también la mujer caída del cabello. Es más, en este momento, debido a los malos hábitos, la tintura, el estrés, los ensoros alimentarios, etc., han subido en estadística. Las mujeres en este momento, antes yo atendía, antes nosotros atendíamos un 70% de hombres y 30% de mujeres. Y hoy, en realidad, muchas veces superan las mujeres, están en un 60-40%. Por eso, lo que hay que ver es cuál es el origen del problema. Justo menciona el tema de las mujeres, los tratamientos, las tinturas y demás. Y, bueno, fue viral en estos días una quinceañera, justamente, que perdió todo su cabello cuando fue a la peluquería con, quizás, los productos que le hicieron daño. Correcto. ¿Qué pasa después de eso? ¿Cómo se recupera el cabello? Mira, en realidad, lo primero que hay que ver, por lo que vos me decís, puede haber sido una dermatitis alérgica. Entonces, eso, una vez que se ve, hay que ver cuál es el daño que ha hecho, si fue superficial o más profundo en la piel. Acordate que la raíz, bueno, yo les explico, la raíz está enclavada en el estrato dérmico, no está en el epidérmico, o sea, arriba. Entonces, la raíz seguramente no sufrió un daño. Lo que hay que hacer es hacer la consulta, determinar qué es lo que ha pasado, hacer una tricoscopía, y una vez que nosotros hacemos eso, determinamos los productos que tiene que utilizar, o lo que hay que hacer es después, como le dije a Martín anteriormente, hay que trabajar por el nuevo crecimiento del pelo. Si le cayó todo el pelo, bueno, entonces hay que ver cómo es su alimentación, cómo es sus hábitos, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer para volver a recrecer su pelo, ¿eh? Bien. Doctor, no le queremos robar más tiempo, ya vamos cerrando con esto, que es una de las preguntas que nos hace la audiencia. ¿En el periodo menstrual es normal que a las mujeres se les caiga el cabello? Sí. En muchos casos, las mujeres, como hay un cambio hormonal, la mujer tiene un gran impacto en el tema hormonal en el cabello. Cuando el tema hormonal tiene un gran impacto en el cabello. Entonces, cuando se modifica, produce caída de cabello, y también hay que ver en los periodos, si son abundantes, también hay pérdida de hierro, que eso influye también en la caída del cabello. Hay muchos mitos y hay muchas preguntas, hay mucha desorientación. Por eso, ustedes, está bien en esto, en esclarecer para la audiencia, para darle tranquilidad. Bien. Doctor, bueno, muy amable por la paciencia que nos tuvo, por supuesto, por toda la información. Seguramente en algún momento vamos a tener la posibilidad de volver a hablar sobre este tema, que la verdad que nos interesa mucho. Bueno, para mí también. Es un gusto esclarecer con su audiencia distintos temas relacionados con los problemas del cabello. Bien, que tengan un buen día. Que tengan un buen día.